La precandidata del PRDA a la presidencia municipal de Asientos, María Dolores Rangel Díaz, hizo de manera pública una denuncia en donde señala que desde que se registró para buscar ser candidata del Partido del Sol al ayuntamiento antes mencionado, ha sido víctima de amenazas, insultos y persecución, lo que pese al miedo, dijo no la amedrentará y continuará con sus aspiraciones. El Díaz señaló que en las próximas semanas estará poniendo una denuncia formal ante la Fiscalía, solo espera al poder identificar a alguno de sus agresores, desconociendo si es por tema político o cultural, pues asegura que la sociedad, principalmente en los municipios fuera de la capital, continúa con una mentalidad en la que impera el machismo. Todas las precandidatas empezamos una campaña en una situación un poquito de riesgo, pero que también estamos pidiendo a las autoridades que nos protejan, no nada más a nuestro propio partido, sino que tenemos un aguas calientes más seguro y más confiable para las mujeres. Con imágenes de Guillermo Lueva nos para Informativo, Adrián Martínez.